Yo sé muy bien que es muy triste lo que yo voy a contarles Que allá en tierra colorada pasó un caso lamentable Mataron a una familia de una forma tan cobarde De México ellos venían a pasar sus vacaciones A este pueblo de La Palma al cual ya nunca llegaron Diciembre del 2011 fue cuando los agarraron El teniente de Marina de nombre me dardonaba Con su esposa y sus dos hijos ya la muerte los rondaba La forma en que los mataron que muerte tan despiadada El teniente me dardonaba con valor y decisión Defendiendo a su familia él respondió a la agresión Desenfundó su pistola y despachó a uno al panteón Quiero mandar un saludo muy especial Allá para la señora Ofelia Sánchez Allá para el señor Cirilo Díaz En La Palma, Guerrero Un saludo también para los de un amigo José Díaz Sánchez Allá en Los Ángeles, California Señora Edilberta Díaz Señora Edilberta Díaz Que Dios la tenga en su reino Sus hijos Iván y Arturo No encuentran paz ni consuelo Perdieron padres y hermanos Diosito que sufrimiento Teniente Ulises y Ronnie Que en la gloria Dios los guarde Pa' que descansen en paz Por siempre junto a sus padres Mientras aquí con tristeza Siempre hemos de recordarles La familia Lavadías Ahora se encuentra de luto Todo el pueblo de La Palma Lamentan lo sucedido Pidiéndole a Dios del cielo Castigue a los asesinos Ya me voy a despedir Cantando con sentimiento El corrido que compuse A los cuatro que murieron Medardo Esposa y sus hijos Que Dios los tenga en su reino Música Música Voy a cantar un corrido La fecha no se me olvida 25 de diciembre 25 de diciembre Adali se despedía Allá en su pueblo de Ochoapa Como a las ocho serían Allá en su pueblo de Ochoapa Como a las ocho serían Música Adali andaba tomando Junto con unos amigos Junto con unos amigos Él se notaba contento Pues se casaba un amigo Pero no se imaginaba Que ya no seguiría vivo Pero no se imaginaba Que ya no seguiría vivo Música Su madre lo fue a traer Hijo ya vete a dormir Él luego le obedeció Y a su casa quiso ir Pero no alcanzó a llegar Lo asesinaron ahí Pero no alcanzó a llegar Lo asesinaron ahí Música Quiero mandar un saludo Añá para nuestro amigo Ángel Navarrete Allá en el Terrero Guerrero Música Él cayó muy mal herido Ya casi pagó ni estar Sus hermanos lo llevaron Al Terrero a curar Pero todo fue imposible Ya no se pudo salvar Pero todo fue imposible Ya no se pudo salvar Música Era un hombre de respeto Que a nadie se le rajaba Para poderlo matar Le hicieron una jugada Gente de ese mismo pueblo Se encuentran involucradas Gente de ese mismo pueblo Se encuentran involucradas Música En toda la zona oriente La gente lo siente mucho En Tabacal y el Terrero Tlayolapa mucho, mucho Les dejo muchos recuerdos Por eso es que están de luto Les dejo muchos recuerdos Por eso es que están de luto Música Ya me voy a despedir Disculpen lo mal cantado Sus compañeros de ruta Siempre lo recordarán Que Dios lo tenga en la gloria Y su alma descanse en paz Que Dios lo tenga en la gloria Y su alma descanse en paz Música Voy a contarles señores Lo que pasó allá en Colónada Música Falleció un jovencito Llamado Irving Roman Barata Música Del centro él ya venía Conduciendo su motocicleta Música Iba con rumbo a su casa Pero chocó con una camioneta Música Al momento del impacto Irving Romana Y perdió la vida Música Y el culpable de su muerte Se fue huyéndole a la justicia Música Música Él se andaba preparando Porque muy pronto se casaría Música Ya iba a pedir a su novia Con la que es su hogar Por María Música Sus padres lloran muy tristes Porque ya no volverán a verlo Y le piden a Diosito Que lo recita Allá en su reino Y al culpable de su muerte Que pronto le mande su castigo Música Yo no sé por qué Dios Se lleva a las personas más buenas Ya se llevó a Irving Román Que era un joven muy admirable Su padre quedó muy triste Y aún le llora su pobre madre Música Fue en el año 2013 Música Pero el día 11 de noviembre Música Cuando a Irving Román Le sucedió el fatal accidente Música Ya casi va a ser el año Y el licenciado que lleva el caso Música No ha liberado la orden Pa' que el culpable Se ha abarrestado Música La novia que él tenía Se ve que no lo quería tanto Música Porque como al mes de muerto Con otro ya se andaba paseando Música El pueblo de Palo Gordo De luto está por lo que ha pasado De luto está por lo que ha pasado Falleció Irving Román Y en el panteón ya está sepultado Que Dios lo tenga en la gloria Que aquí siempre hemos de recordarlo 24 de enero del año 74 Música En el poblado del puente Desde escudero nombrado Mataron a tres muchachos Porque ya estaban tomados Música El 23 en la noche Andaban todos tomando Música Y así les amaneció Seguía la banda tocando Entre el rumor y el alcohol La muerte se iba acercando Música Juan Jiménez ya borracho Andaba escandalizando Música Y con su primer disparo Carmen se vino rengueando Que bajo su carrillera Juan Jiménez va buscando Música Feliz o gentis tomado A su hermano defendía Música Se puso tras la pileta Frente a la comisaría Música Le disparó a Carmelillo Música Pegándole las costillas Música Se levantó Carmelillo Y a Feliz le contestó Música Cayéndose malherido Y enseguida se murió Y José Luis fue asesinado Y fue su hermano el mayor Música Música Juan Jiménez fue enterado Que su hermano estaba muerto Fue siguiendo al victimario Pero ya estaba muy lejos De regreso al no encontrarlo Se disparó a Juan Cienfuegos Música Juan Cienfuegos cayó muerto Y Juan Jiménez corrió Música Se escuchaban varios gritos Y enseguida se paró Recargando su estopeta La balacera se oyó Música Estaba Don Pedro Luesa Hablando con Agapito Música Platicaban sus pobrezas Cuando no más repentito Los balazos recibieron Cayendo los dos heridos Música Agapito hacia la tumba Y su padre al hospital Era un hombre muy machito Que no se sabía arrojar Le pegaron a la mala Y así no hay hombre cabal Música Música Juan Feliz y Agapito Tres difuntos de repente Música Esta tragedia pasó En el poblado del puente Por culpa de este cobarde Fue entre hombres valientes Música Adiós Agapito Luesa Que fuiste un hombre cabal Música Que Dios te tenga en la gloria Ahí junto con los demás Mientras que tu madre reza Y dejo de cantar Música 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 Que tristeza tan grande Dios mío Que desgracia señor Que dolor Música 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 Y échale compadre, que esto si duele José Luis solo vino a la palma para secultar a su papá A su esposa dejó en Pensilvania, porque él se pensaba regresar Ahora a su hijo le llora muy triste, sus hermanos lloran sin cesar Y su esposa no encuentra consuelo, pues la vida sin él no es igual Que tragedia tan grande señores, a los lunas les vino a pasar Perdieron a dos seres queridos, que por siempre hemos de recordar Yo ya me tengo que despedir, con tristeza de esta población Solo quiero pedirle a Rubiel, que ella tenga resignación Que Don Cándido y José Luis de seguro se encuentran con Dios Voy a cantar un corrido, de un caso que ha sucedido Que en el pueblo de Llano Grande, ha fallecido un amigo El Señor le mencionaba, de todos muy conocido El 22 de Diciembre, triste fecha que no olvido Ese día murió Don Bencho, de este mundo ya se ha ido Que Dios lo tenga en su reino, de favor yo se lo pido El Señor le mencionaba, siempre fue recto y sincero Un hombre cooperador, que siempre ayudó a su pueblo Hoy que Dios se lo ha llevado, solo han quedado recuerdos La iglesia de Llano Grande, su torre se había caído Don Bencho invito a la gente, pa' volver a construirla Hoy que ya se ha construido, pues Don Bencho ya se ha ido Su esposa que tanto amaba Se ha quedado triste y sola Sus pobres hijos le lloran, le lloran amargamente Y le dicen papacito, ya jamás vamos a verte El pueblo de Llano Grande, municipio de San Marcos Ahora se encuentra de luto, por este hombre que ha perdido Que ya se encuentra en el cielo, a la diestra de Diosito Ya me voy a despedir, ya me voy de retirada Ya me despido de ustedes, con el alma destrozada Me voy cantando el corrido, del Señor le mencionaba Voy a cantar un corrido, quiero que pongan cuidado 17 de septiembre, a Bartolo lo ha matado Él venía de ver en su milpa, cuando se escuchó un disparo De un balazo en la cabeza, la vida le ha arrebatado Entonces dice Inocencio, a mi padre le ha pegado Él quiso ir a auxiliarlo, pero también le tiraron Él corrió muy mal herido, al pueblo del Tabacal Él llegó pidiendo auxilio, y a su padre ir a salvar Al llegar a Tabacal, se encontró con Chencho Santo Muchacho que te ha pasado, que vienes desangrentado Quiero mandar un saludo muy especial, ya para el Señor Ángel Navarrete y familia, en el Cerrero Guerrero, compa Amigos y familiares, luego pidieron auxilio E Inocencio fue llevado, malherido a Chilpancingo La gente del Tabacal, se encuentra muy enojada Por la muerte de Bartolo, nadie se lo imaginaba Bartolo, ya te fuiste, ya te fuiste a descansar Tus amigos y parientes, siempre te recordarán En el pueblo del Terrero, dejaste muchos compadres Solo pedimos justicia, quien la hizo que la pague Ya con esta y me despido, voy a dejar de cantar Este caso sucedió, en el pueblo de Tabacal ¡Gracias! 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 Voy a cantar un corrido, con tristeza y sentimiento De un caso que ha sucedido, en el pueblo del Terrero De un caso que ha sucedido, en el pueblo del Terrero El día 6 de septiembre, el 2008 corría A las 5 de la mañana, en su caballo él partía Él fue a cobrar un dinero, al pueblo del Tepetate Pero él no se imaginaba, que lo esperaba la muerte Pero él no se imaginaba, que lo esperaba la muerte Bajaron a un gallo fino, que a nadie se le rajaba Se llamaba José Ponce, pero el Cheque le apodaba Se llamaba José Ponce, pero el Cheque le apodaba Asesinaron al Cheque, a Purito Machetazo ¡Qué muerte tan dolorosa, la tristeza recordarlo! ¡Qué muerte tan dolorosa, la tristeza recordarlo! Quiero mandar un saludo muy especial allá para el señor Ruperto Carvajal Allá en Omitlan Guerrero, compadre Él era un hombre valiente, que a nadie se le rajaba Si le hubieran dado tiempo, otro gallo les cantara Si le hubieran dado tiempo, otro gallo les cantara El amigo Cheque Ponce, era un pollero famoso Pasaba gente pa'l norte, pues billete le pagaban Pasaba gente pa'l norte, pues billete le pagaban De aquel pollero famoso, solo recuerdos quedaron Ya se encuentra en el panteón Ya el pobre está descansando Ya se encuentra en el panteón Ya el pobre está descansando Ya me voy a despedir De toditos mis amigos Ya les canté este corrido Del amigo José Ponce Ya les canté este corrido Del amigo José Ponce Voy a cantar un corrido Con muchísima tristeza De un caso que sucedió Allá en Acastlan Guerrero Mataron a tres amigos Era el padre y sus dos hijos El señor Román Carreto Por todos bien conocido En toditos esos pueblos Él tenía muchos amigos Que ahora lo sienten bastante Porque Román ya se ha ido Era un hombre muy alegre Divertirse le gustaba Y en la fiesta de su pueblo Con sus amigos tomaba Pero lo que él no sabía Que la muerte lo rondaba El día 30 de octubre Él andaba muy tranquilo Pero el día 31 A las 11 de la noche A él lo desaparecieron Yo no sé por qué sería Lo triste es que no iba solo El día que se lo llevaron A Baltasar y Edilberto A ellos también agarraron Y el primero de noviembre Ya muertos los encontraron Cuando su esposa lo supo Ella no podía creerlo Que su esposo y sus dos hijos Ya los tres estaban muertos Ella muy triste lloraba De dolor y sentimiento Música La música le gustaba Era muy buen trompetero Pero también lo mataron Solo quedaron recuerdos También su esposa le llora Porque mucho lo quería Sus hijos están muy tristes Con un dolor muy profundo Pues quedaron huerfanitos Y solitos en el mundo Música Baltasar y Edilberto Ellos eran hermanitos Y se querían bastante Con muchísimo cariño Y el mismo día los mataron Miren cómo es el destino Música Año del 2018 No me quisiera acordar De este caso lamentable Que sucedió en Nacatlán Que a Román y sus dos hijos Ahí los fueron a matar Música Al cantar este corrido Mucha tristeza me da De ver que a estos tres hombres Ya los llevan al panteón A Román y sus dos hijos Los llevan a sepultar Música De ustedes ya me despido Ya me voy a retirar Que Dios lo tenga en la gloria Y su alma descanse en paz Y que sane el dolor Que sufre su familia Quiero mandar un saludo muy especial Allá para la señora Marbella Alcaraz Y el señor Rogelio Ávila En la Guerrero Guerrero Música Voy a contar una historia Señores Que no me cabe en el alma Música Porque el destino es tan cruel Y se lleva a las personas más buenas Música El 27 de octubre fue el día El 2008 corría Música Que falleciera un hombre Y por nada Le arrebataran la vida Música Jonathan Ávila Alcaraz Se llamaba Era el mejor estudiante Música Hoy que Dios se lo ha llevado Es muy triste No hayan consuelo sus padres Música Toda su pobre familia lo sienten Es muy grande el sufrimiento Música Jonathan porque te fuiste Si tu eras Un estudiante admirable Música Y échale mi consentida Música Un saludo especial Allá para los choferes De las camionetas De la zona oriente Allá para Ángel Navarrete Y para todos ellos Échale compa Música Música En Chilpancingo guerrero Estudiaba Cómo poder olvidarlo Música Puro diésel se sacaba Por cierto En toditas las materias Música Era un hombre muy alegre Les digo Bailar mucho Le gustaba Música El alcohol no le gustaba Es muy cierto Pero así él se divertía Música Sus compañeros de estudio No aceptan Que él haya fallecido Música Pues lo querían Como hermano de veras Porque era el mejor amigo Música Música Jonathan tú ya te fuiste Pa' siempre Pero quedó tu recuerdo Música Música Siempre serás el orgullo De todos En el pueblo del terrero Música 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 Voy a cantar un corrido Con dolor y sentimiento De un caso que ha sucedido Que yo no podía creerlo Que yo no podía creerlo Falleció don Ángel Ponce En el pueblo del terrero Música El día 8 de agosto No me quisiera acordar Don Ángel estaba en Chilpo Estaba en el hospital Él padecía del azúcar Y esa lo vino Y esa lo vino a matar A las dos de la mañana Como a esa hora Él murió Su hijo Lino Que ahí estaba Al terrero Luego habló Dando la mala noticia Que don Ángel Falleció Música Su esposa Su esposa y sus pobres hijos Sufren y lloran Muy tristes Perdieron a un ser querido Que ya se encuentra En el cielo Que Dios lo tenga En la gloria Se lo pido Y se lo ruego Música Él no era mala persona Como ustedes Podrán ver El hombre se vuelve malo Pero cuando lo hacen ser Si mató a varias personas Pa' poderse defender Saludos A los paisanos del terrero Falleció El toro bravo Que nadie pudo tumbar Era un hombre peligroso Muy bueno para tirar Por eso no lo mataron Su muerte Su muerte fue natural Música Don Ángel vivía tranquilo Ahí en su tierra natal Como todo campesino Le gustaba trabajar Sacó adelante a sus hijos Y ahora lo van a extrañar Música El venao de siete puntas De este mundo ya se fue Dejó compadres y amigos Que nunca lo han de olvidar Y en el panteón del olvido Don Ángel descansa en paz Música El día ocho de agosto Año dos mil dieciséis Ese día murió don Ángel Él ya se encuentra con Dios El terrero se despide Un gallo de gran valor Música Ya con esta y me despido Me voy cantando muy triste Porque murió un gran amigo Que ya se fue para siempre Que Dios te tenga en la gloria Ángel Ponce Navarrete 20 de junio Del 2013 Una desgracia Ha sucedido Falleció un hombre Muy jovencito Yo les contaré Lo sucedido Falleció un hombre Muy jovencito Yo les contaré Lo sucedido Música Su nombre de él Era José Antonio Martínez Carrosa Su apelativo Música Ahora sus padres Lloran muy tristes Por el dolor De perder a un hijo Ahora sus padres Lloran muy tristes Por el dolor De perder a un hijo Música El día veinte Por la mañana Toño ya se andaba Despidiendo Música De sus amigos Allá en solapa Porque la muerte Ya lo rondaba De sus amigos Allá en solapa Porque la muerte Ya lo rondaba Música En un bochito Salió temprano Iba con rumbo Pa' Cuernavaca Música Pero ya no llegó A su destino Se accidentó Pasando iguala Pero ya no llegó A su destino Se accidentó Pasando iguala Música Él conducía Tranquilamente Pero a su muerte Ya se acercaba Música Porque chocó Con un trailero Que con su vida Pronto acabara Porque chocó Con un trailero Que con su vida Pronto acabara Música Música Hoy sus hermanos Y familiares Sufren y lloran Su despedida Música Su pobre novia Llora muy triste Pues falleció El amor de su vida Su pobre novia Llora muy triste Pues falleció El amor de su vida Música El pobre Toño La ha conocido Como la visca Por donde quiera Música Pero Diosito Se lo llevó Y en el panteón En paz descansa Pero Diosito Se lo llevó Y en el panteón En paz descansa Música Me voy cantando Con sentimiento Pero en mi canto A Dios le pido Música Para que encuentres Paz y consuelo Amigo Toño Allá en el cielo Para que encuentres Paz y consuelo Amigo Toño Allá en el cielo Voy a cantar un corrido Con muchísima tristeza Con muchísima tristeza Música De un caso Que sucedió Allá en Estados Unidos Cantando Yo les diré Música Todo lo que ha sucedido Música Fue en septiembre 2020 Que esta desgracia Que esta desgracia pasó Música Esto sucedió En Luisiana Que un amigo Falleció Edilberto Navarrete Música Ella se encuentra Con Dios Fue esta enfermedad Del cáncer Que la vida Le quitó Música Los médicos Lo atendieron Para poderlo curar Pero todo fue imposible Música Ya no se pudo salvar Música Música El pueblo de Rancho Viejo Era su tierra natal Música Pueblo que él quería Tanto al que quería Regresar Para estar con su familia Música Y la vida Disfrutar Música Yo sé que era muy tranquilo No le gustaba pelear Pero si alguien lo insultaba Música Él no se sabía arrancar Música Pero el destino tan cruel Que no perdona jamás Música Si a su pueblo regresó Pero muerto venía allá Fue entregado a su familia Música Pa poderlo sepultar Música Era un hombre muy alegre Respetuoso de verdad Música Él quería mucho a los niños Con toda sinceridad Música No permitía la injusticia Música Música Porque era un amigo leal Música 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 Y la caravana Y la otra Canto a mi pueblo Quería que se las tocaran Música Yendo rumbo al cementerio Música Música Lo que él se fue sintiendo Que a su esposa dejó Música Solita con sus dos hijos Huérfanito los dejó Solitos en este mundo Música A la voluntad de Dios Música Cuando a su pueblo llegó La gente lo fue a encontrar Música Allá en la entrada del pueblo Ya lo estaban esperando Y la música de viento Música También le iba tocando Música Es muy grande el dolor Que dejó a su familia Música Sus padres están muy tristes Y lloran sin compasión No más de ver que a su hijo Música Música Ya lo llevan al panteón Música Música Ya me voy a despedir Me voy antes de las siete Música Me voy cantando el corrido Música De Dilberto Navarrete Música Que murió el 2 de septiembre Música 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 De una tragedia pasada Voy a contarles Voy a contarles los hechos Música Murió Charlie Sánchez Márquez En mi estado De guerrero Y Chacalapa de Bravo Música Música Era su querido pueblo Música Música Los grupos de varios pueblos Se salieron decididos Música Música Para prestar el apoyo Allá en San Juan del Reparo Porque en varias camionetas Música Llegaron hombres armados Música Casa de Don Juan Quiñones Aquellos hombres se rodearon Música Música A él y otros compañeros Música De ahí se los levantaron Música También algunas mujeres Música Música A la cárcel las llevaron Música De regreso en el crucero Ahí les marcaron el alto Música Música Pero en lugar de pararse Pero en lugar de pararse Con sus armas dispararon Y los que ahí se encontraban Música Música Así mismo contestaron Música Música Se empezaron a tirar Como a las once Como a las once sería Música 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 De escopeta y más calibres Charlie Ballas Recibía Pero no demostró miedo Música 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 Era hijo de buena cría Música Música Lo llevaron con doctores Para ver si se salvaba Música Pero cerca de San Marcos Marino se regresaba Música Con apenas veintiún años Música 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 Su vida se terminaba Música Música Se escuchan muchas versiones De como empezó todo esto Música Música El caso es que este conflicto Muchos muertos va dejando Y algunos pueblos vecinos Música Música No se miran como hermanos Música Música La banda le fue tocando Hasta llegar al panteón Música Música Toda la gente llorando Sus padres con más razón Música De vasijito de mi alma Música Música Pedazo de corazón Música Una cruz allá en su tumba Lleva su nombre grabado Música Música Y en la base de su grupo Su rostro ya fue pintado Como un héroe en su pueblo Música 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 Voy a cantar un corrido Un corrido verdadero Música Se lo dedico a un amigo Que en el potrero Que en el potrero es nacido Él se llama José Antonio Pimentel es su apellido Música Siempre ha sido muy alegre La música le ha gustado Música Anduvo con la rebelde Esa banda del reparo Pero le cambió Pero le cambió la suerte Su propia banda Su propia banda Formado Música Música Él es dueño de la banda Que se llama La Potrillo Música En el potrero oriental Ahí tiene su domicilio Si lo quieren visitar Allá tienen A un amigo Música Se fue pa' Estados Unidos A ganar billetes verdes Así es como él ha logrado Obtener todos sus bienes Después de trabajar tanto Hoy goza de lo que tiene Música Quiero mandar un saludo muy especial Para toda la raza Que se encuentra trabajando En la Unión Americana Música Solo formó su banda Con trabajo y sacrificio Música Él no quiso tener socio Todo lo compró el solito Por la suerte que ha tenido Le da gracias a Diosito Música Ahora vive muy tranquilo Ya no anda tan preocupado Música Él no tiene ningún vicio Es por eso que ha triunfado Las mujeres no es un vicio Es suerte que Dios le ha dado Música José Antonio Pimentel Ya te canta este corrido Yo soy Alejandro Nava No olvides que soy tu amigo En las buenas y en las malas Yo siempre estaré contigo Música Señores voy a contarles La historia de un gran amigo Música Él es hombre entre los hombres Amigo de los amigos Su nombre de él es Abraham Millán es su apelativo Música Desde que estaba muy joven Se fue al puerto de Acapulco Música Para ganarse la vida Para ganarse la vida Él se metió a la marina Ahora él es un gran teniente Que sabe gozar la vida Música En muchos operativos Su valor ha demostrado Música Se ha visto entre balaceras Gracias a Dios Gracias a Dios se ha salvado Los que con él se han tirado Ya están en el campo santo Música Habrán millanes señores Un amigo muy sincero Música También es enamorado Siempre ha sido mujeriego Pero se encontró un amor Que si es su amor verdadero Música Música Trae una nueve de quince Siempre con tres cargadores Música Quien lo quiera desafiar Será lo último que haga Porque donde él pone el ojo También ahí pone la bala Música Es un hombre de valor Que no le teme a la muerte Música Ha tenido enfrentamientos Donde ha habido muchas muertes Pero bendito sea Dios Que sigue vivo el teniente Música Señores ya me despido Ya terminé de cantar Música Este bonito corrido Que en la historia va a quedar Corrido que le compuse Al peniente habrán millán Música Música Año de mil novecientos Cuarenta y ocho pasado Un caso que sucedió Música Música Entra yo Lapa guerrero Una desgracia pasó Mataron a Madoluesa Arcadio lo asesinó Música Amadito era valiente Hombrecito Hombrecito entre los hombres Nunca se sabía rajar Música Como el mismo lo decía No tengo tranquilidad Si mal me hacen mal les hago La defensa es natural Música Amadito les decía A sus queridas hermanas A sus queridas hermanas Si algún día llego a morir Música Dejen que corra mi sangre No me vayan a vengar Para que Dios me perdone Y deje yo de penar Música Amadito se encontraba Muy tranquilo y desahogado En su casa habitación Música Llegaron unos traidores Diciéndole esta razón El gobierno nos persigue Queremos tu protección Música Amadito se creyó De las palabras de Arcadio Se las creyó verdaderas Música Dice gustemos un rato Se trata de noche buena Ya cuando quieran dormir Nos salimos para afuera Música Música Quiero mandar un saludo especial A nuestros amigos Humberto Solano A nuestros hermanos allá en Los Ángeles de California Música Para tomar la primer copa Amado les dice así Yo no les quiero faltar Música Toma Arcadio mi escopeta Toma también mi gabán Si me emborracho me cuidan Porque me gana el mezcal Música Llegando a casa de Enrique La hora se había llegado Amado se adelantó Música Luego que les dio la espalda Se hicieron señal los dos Ahí le dieron dos balazos Amadito se murió Música Ya con esta ahí me despido Señores pongan cuidado Lo que les vine a cantar Música Nunca crean que hay amigos Falsos como lo verán La confianza mata al hombre Y esa es la pura verdad Música 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 Licencia les pido a todos los señores Que presentes se hallan Que presentes se hallan en esta reunión Música Música Si me la conceden Yo voy a contarles Un hecho sangriento En esta ocasión Música De don Marcelino Carranza Es su nombre De aquel comandante De quien voy a hablar Música El que funcionaba en la perseverancia Y en triste desgracia Vino a terminar Música 22 de abril del año 33 Música Fiesta de la virgen de la soledad Música Un cobarde esbirro con alevosía Le quitó la vida sin más alegar Música Tuvo un disgustito con Efraín o Gendis Y un mortal balazo le dio por detrás Música A mi casa quiero por favor me lleven Y a que sus campos lo manden llamar Música Porque es mi primero en quien tengo confianza Y todos mis encargos yo le quiero dar Música Pusieron el parte al terrero luego Inmediatamente sin más dilación Música Tuvo la noticia ese jefe campo Se marchó al momento con resolución Música Carranza se hallaba en su triste agonía Música Cuando Jesús Campos se le presentó Música Compañero mío me siento muy malo Y seguramente me voy a morir Música Lo que te encargo no sigas la riña Porque al fin con eso no es de revivir Música 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 Cargó a Lisandro junto con Regino Música Los hijos de Julia también a la vez Música Música Deja los armados como garantía Porque esos conmigo siempre han sido fiel Música Encargó también a los muchachos Ponce Música Los hijos de chico también a la vez Música Música Dales garantía como si yo fuera Te pido el favor ya por última vez Música Porque se ha llegado el momento más crítico De que mis ojos los dejen de ver Música Se acabó Carranza Para recerle un sudario Todos sus amigos en este panteón Música Música Todos los soldados dieron un descargue De honor a su jefe de aquel pelotón Música 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 Música